Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruega la imaginación Y ahora resulta No te confundas, en los caminos para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales un beso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te beso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no me extraño, pues sin ti estoy mejor Andate y suelo, que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te lo encargo, por favor No te confundas Que si te encuentro por la calle es coincidencia Yo te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo que eres tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte, porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no me extraño, pues sin ti estoy mejor Andate y suelo, que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te lo encargo, por favor No te creas tan importante